Muy buenas de nuevo al canal. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español del último que está saliendo en todo lo que es inteligencia artificial, tratando de explicar cosas que son un poco difíciles, de una manera que sea un poquito más fácil de entender y también de usar. En el video de hoy lo que quería hacer era continuar toda esta discusión que se está dando entre los modelos de lenguaje de código libre y los modelos propietarios como GPT-4 y qué es lo que nos plantea un nuevo paper de investigación que acaba de sacar Microsoft, que se llama Orca, y cómo un modelo bastante pequeño, de unos 13.000 millones de parámetros, funciona mejor que ChatGPT para todo lo que son preguntas de lógica y de razonamiento. Así que, como siempre, todos los links que van a ver acá los pongo en la descripción del video y también vamos a ir por partes. Vemos primero una introducción y después vamos a ver aproximadamente tres papers que me parece que definen un poco la conversación y después vemos un poquito por qué Orca me parece que es importante e interesante. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, acaba de sacar lo que es Microsoft Research, que no es OpenAI, es simplemente toda la rama de investigación dentro de Microsoft. Acaba de sacar un nuevo paper que se llama Orca, que es un modelo de 13.000 millones de parámetros, que está entrenado sobre el modelo de Lama y que está entrenado con outputs de GPT-4. Esto no es la primera vez que lo vemos, ya lo vimos antes, pero en este caso lo que están haciendo distinto es que no lo entrenan simplemente con el output que nos saca GPT-4, sino que lo que están haciendo es entrenarlo con el proceso de pensamiento que tiene. Y acá es lo que tenemos paso a paso y cómo sigue instrucciones complejas guiadas por una asistencia de ChatGPT en lo que están queriendo llamar aprendizaje progresivo. Muy interesante. Vamos a ver un poquito, vamos a setear un poco una intro de qué es la discusión que estamos teniendo. Bueno, ya lo habrán visto en muchos videos, hablamos de Falcon, hablamos de un montón que se está dando ahora y teníamos un video porque había habido una filtración de un documento interno de Google donde decía, mira, la verdad que no tenemos ninguna ventaja comparativa, lo mejor que podemos hacer es, la verdad, vamos a amigarnos con el código abierto, vamos a ser públicos todos nuestros modelos o la mayoría de nuestros modelos y porque la verdad que no podemos competir, no tenemos una ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que ahora que hay algunos modelos, no todos, GPT-4 claramente no es libre, ChatGPT no es libre, pero Falcon o Lama lo que han hecho es disparar todo lo que es una revolución en la comunidad que se mueve muy rápido, están creando cosas muy nuevas todo el tiempo y la performance se está acercando cada vez más. Así que si vemos acá este ranking que tenemos de los modelos abiertos, van a ver que encuentran acá modelos que son más pequeños ahora, por ejemplo, 30.000, 40.000, 33.000, etcétera, que son mejores que modelos más grandes, 65. Entonces lo que estamos haciendo es que no solo los modelos se hacen mejores sino que se hacen más eficientes. Eso significa que modelos más pequeños, quiere decir que se pueden correr por menos dinero y pueden correr en una variedad de hardware, se están volviendo disponibles. ¿Qué significa esto? Simplemente para dar un poquito más de background, acá tenemos Falcon 40.000 millones de parámetros Instruct. ¿Qué significa Instruct? Bueno, si nos volvemos a este gráfico que es de una charla de André Carpatti, siempre digo lo mismo, es una charla de 42 minutos, el estado de GPT, tenemos cuatro pasos para llegar a lo que es ChatGPT, pero sin centrarnos en el paso 3 y 4, que es este modelado de recompensa y todo lo que es el Reinforcement Learning, simplemente en el primero y en el segundo. El primero, vamos a tener que, esto es algo carísimo, carísimo de hacer, esto es lo que sale millones de dólares y acá tenemos a GPT, a Lama y a Pan, por ejemplo. Pero después el segundo paso, que es este ajuste fino supervisado, acá ya tenemos modelos que son más pequeños y tenemos por ejemplo Vicuña, ¿no? Entonces, esto es lo que nos interesa, esta área es lo que nos está interesando y acá cuando decimos Instruct, bueno, básicamente este modelo es un modelo que está acá en el medio y si nos centramos todavía en Falcon y nos vamos a Height Phase, pueden ver que acá si buscamos las variaciones de Falcon que están disponibles, ya encontramos 361 modelos distintos, o sea, estos modelos son modelos que han sufrido algún tipo de ajuste fino sobre el modelo original y podemos ver todas las variaciones que se están dando. Así que antes de meternos en el paper, acá un poquito, quisiera leer el abstract, la primera parte. Entonces, las investigaciones más recientes se enfocaron en mejorar las capacidades de los modelos más pequeños a través del aprendizaje por imitación, agarrando los outputs generados por modelos más grandes que puede ser ChatGPT o GPT-4, pero hay algunos problemas que pasa con esto, que es la calidad de estos modelos. Porque, claro, como no tenemos un método muy riguroso de evaluación, lo que está pasando es que estamos sobreestimando las capacidades de estos modelos, porque lo que están haciendo es aprendiendo el estilo de las respuestas, pero no necesariamente el proceso de razonamiento de estos modelos grandes. ¿Qué significa esto? Si nos volvemos acá, o vamos a para acá, si nos quedamos en Vicuña, ¿qué es Vicuña? Vicuña agarró un dataset, que es el de Alpaca, que está creado, lo tengo acá, por ejemplo. Si agarramos el dataset de Alpaca, ¿qué significa esto? ¿Qué es? Bueno, tenemos 52.000 ejemplos. ¿Cómo son? Tenemos una instrucción, tenemos un input, esto sería una información extra, y después tenemos un output. De esto, lo hicieron a través de un método que se llama self-instruct, que lo que significa es, le damos apenas un par, 175 ejemplos, hechos por humanos, tienen mucha calidad, y el resto le decimos a ChatGPT, por ejemplo, bueno, usando estos 175 ejemplos, generame 52.000 ejemplos. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, estamos usando básicamente ChatGPT para que nos genere 52.000 ejemplos de instrucciones, y después, volviendo al gráfico de André Carpatti, tenemos prompt y response. ¿Qué está en la prompt? En la prompt vamos a tener la instrucción y el input, y en el output es lo que va a ir acá en response. Entonces, tenemos esto, lo tenemos 52.000 veces, entrenamos, y tenemos Vicuña. Entonces, estamos copiando, por ejemplo, cómo es que habla ChatGPT, y por eso Vicuña también funciona tan bien. Sigue instrucciones, nos responde, parece bastante conciso, parece muy eficiente, funciona bien, nos da un aspecto agradable, digamos, pero en realidad lo que está haciendo es, está imitando el estilo, pero no necesariamente el proceso de razonamiento. Así que, en este caso, dice, para resolver estos desafíos, hemos desarrollado Orca, que es un modelo de 13.000 millones de parámetros, que aprende a imitar el proceso de razonamiento de estos modelos grandes del lenguaje. Orca aprende de las señales muy ricas de GPT-4, incluyendo todo lo que es las explicaciones que pueda generar. O sea, el proceso de pensamiento, paso a paso, instrucciones complejas, y bueno, otras cosas. Así que, acá lo que nos está diciendo es, Orca sobrepasa los modelos como Vicuña, más de un 100% en todos los que son benchmarks de razonamiento ZeroShot. ZeroShot es que no le damos ninguna información, simplemente le damos un problema, y le decimos, Resolve este problema, ¿no? Y bueno, antes de meternos acá, sí me gustaría mostrarle dos papers, para tener un poquito más de contexto. El primero es este, que se llama, La falsa promesa de imitar modelos de lenguaje propietarios. Y acá, expandimos sobre esto, ¿no? Lo que está diciendo este artículo, este paper, es, analizan, los autores analizan críticamente el enfoque de mejorar modelos de lenguaje más débiles, o sea, más pequeños, mediante el ajuste fino, utilizando los outputs de modelos más fuertes y propietarios, como ChatGPT. Ok, entonces, lo que dicen acá es, estos modelos de imitación, que es como lo llaman, parecen que tienen una calidad de salida comparable a ChatGPT, y son capaces de seguir instrucciones con precisión. Sin embargo, y acá, el video justo anterior a este, que hice, es, ¿puede GPT-4 resolver el plan de estudios del MIT? Y hay un problema, hay varios problemas, ¿no? Hubo ahí una contaminación de datos, pero además, es muy difícil ver cómo se evalúa si la respuesta es correcta o incorrecta. Porque en este caso, lo que están usando es, usan al mismo GPT-4, o a ChatGPT en este caso, para evaluar si la respuesta es buena o no. Entonces, los métodos de evaluación no son muy buenos, y, como dice el paper de acá, de Orca, lo que dice es que terminamos sobreestimando las capacidades que tienen estos modelos más pequeños. Entonces, en actividades, lo que dice este paper, en actividades, que están dentro de estos ejemplos de instrucciones, por ejemplo, escribe un email que tenga este estilo, Vicuña y ChatGPT seguramente tengan la misma performance, pero cuando le damos una actividad para que realice una tarea que no está dentro de esas instrucciones, le resulta muy complejo a este modelo poder generalizar, digamos, fuera de lo que fue ese dataset de ajuste fino. Y acá tenemos el paper, está muy interesante, la verdad, nos compara acá, por ejemplo, ellos entrenan un modelo de imitación y comparan las respuestas, ¿no? hacen una pregunta, una query, tienen la respuesta de ChatGPT. Acá están pintando, digamos, con, bueno, verde las que son correctas, amarillo las que son dudosas, y roja las que son incorrectas. Y pueden ver cómo, aunque acá se está siguiendo el mismo estilo, es decir, hay como una introducción, y después hay un listado de puntos, el estilo es el mismo, pero las respuestas son completamente equivocadas, las que nos dio el modelo de imitación. Así que, bueno, empieza a comentar un poquito todas estas fallas y limitaciones que tenemos, ¿no? Entonces, acá. Los modelos de imitación aprenden el estilo, pero no necesariamente el contenido. Y empiezan a darnos algunos puntos, ¿no? La evaluación por manos es muy compleja. Los modelos de imitación heredan, digamos, todo lo que es la relación de toxicidad y de seguridad, el estilo, ¿no? Que tiene el modelo, el modelo que le enseña. Eso significa que si dice, por ejemplo, no te voy a contestar la pregunta, que es el caso, soy un modelo de lenguaje, no puedo contestar X, el modelo de imitación va a aprender y replicar este estilo. Hay otro paper que es bastante, bastante bueno, que se llama, ¿Hasta dónde van los camellos? Explorando el estado actual de los modelos de instrucción sobre recursos abiertos. Entonces, acá, básicamente, nos está haciendo un review de la literatura de varios modelos que van desde 6.7 hasta 65.000 millones de parámetros y están entrenados en distintos conjuntos de instrucciones. Algunos que son curados manualmente, Open Assistant, y después otros que son sintéticos y destilados. Por ejemplo, alpaca. Alpaca, como vicuña, son, como esto que tenemos acá, digamos, esto es alpaca, son generados por ChatGPT. Así que, este también es un paper bastante interesante que nos da un vistazo de cuáles son los datasets que están disponibles en este momento, y también cuáles son la cantidad de ejemplos que tiene cada uno. Entonces, tenemos SuperNee, Chain of Thought, Flan, Dolly. Si se acuerdan, Dolly era esto de Databricks, son 15.000 ejemplos hechos por humanos. Pero, Human Written from Scratch, Open Assistant también es escrito por humanos, son varios, 35.000 árboles de conversación, no es pares de preguntas y respuestas. Self-Instruct, etcétera. Alpaca, acá es lo que estábamos viendo, ¿no? Hechos con DaVinci, 52.000 y etcétera. Y tenemos después ShareGPT, que son 168.000. Byse, están generados con ChatGPT, son 200.000. Si volvemos para atrás, acá, Falcon, Instruct, está, si nos vamos acá, cliqueamos, van a ver que, cuando se ponen a leer, es un, es un modelo libre. Vamos otra vez acá. Primera parte, usan Falcon, 40.000 millones de parámetros, como la base, y después lo, hacen el ajuste fino sobre Byse, que es este, que el ajuste fino lo hacen sobre esta parte. 200.000 ejemplos. Si volvemos al Paper, esto es lo que tenemos acá, ¿no? Esto es lo que usa Falcon, 40.000 millones de parámetros, como dataset, sintético, ¿no? Completamente sintético de la generación. Y bueno, nos da acá un ejemplo, de cómo, de cómo funciona, etcétera. Y la performance, ¿no? Usando cada uno de los, datasets, hacen un análisis, bastante bueno. Pueden ver acá como, para las cosas de, razonamiento, el resultado es, bastante distinto, ¿no? Tenemos algunos, de 40% que tenemos, versus 26, ¿no? Bastante malo. Si usamos Dolly, simplemente para todo lo que es, razonamiento, va a ser bastante, bastante malo. En cambio, para lo que es, coding, va a estar bien. Pero pueden ver acá, el Packer Farm, Open Ended Question, el Channel GPT, es buenísimo. Entonces, vimos esto de, la falsa promesa, vimos un poquito de, cuál es el estado, en el que estamos. Ahora vamos a, volver para atrás, y vamos a ver, de nuevo, el Paper de Orca. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo es que lograron, que esta performance sea, muy superior? Y, se los voy a dejar el Paper, está bastante bueno, es largo, así que, no voy a ponerme, muy en detalle, a analizarlo. Simplemente, quiero decir, una nota de color, acá, esto viene de Microsoft Research, ¿no? Este tipo, que es Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, que es bastante picante, que ya, si se acuerdan, en algún momento, había hablado de Google, y cuando apenas, estaban metiendo, a ChatGPT, dentro de Bing, el tipo salió y dijo, bueno, nosotros queremos que Google, empiece a bailar, y queremos que sepan, que nosotros los hicimos bailar. Bueno, con ese nivel de picante, el tipo agarró, y dijo también, adentro de Microsoft Research, agarró y dijo, mira, ¿cómo puede ser que OpenAI, tenga 250 personas, y haya hecho GPT-4? Nosotros, Microsoft Research, tiene, no sé, 10.000, personas, en la parte de investigación, y de ingeniería, y no pudimos hacer esto, ¿cómo puede ser? El tipo, dejó abierto, y además, de todo lo que está pasando, con el tema de los despidos, y etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hay una intensidad, bastante alta, para Microsoft Research, de decir, mira, nosotros también, podemos hacer cosas, que son importantes, dentro del área, del lenguaje, ¿no? Así que por eso, sacan esto de Orca, que a todo esto, esto es un paper, el modelo, no hay ningún modelo disponible, dijeron que iban a poner disponible, el código, y los modelos, no creo que suceda, pero por lo menos, nos dan una idea, de qué es lo que están haciendo, entonces, vamos para atrás, y empezamos con, lo que es, esta evaluación, ¿no? y arrancamos, con una evaluación, sobre este, test, de evaluación, que se llama, que es de Vicuña, entonces, si usamos esto, de Vicuña, y ahora van a ver por qué es importante, si usamos lo de Vicuña, bueno, esta es la performance relativa a ChatGPT, y podemos ver que Vicuña, sale bastante bien, 92%, VAR 93, ChatGPT 100, y bueno, Orca mejor que ChatGPT todavía, o sea, 103%, ya empezamos ahí, con esto, Orca, modelo de 13 mil millones de parámetros, versus ChatGPT, no sabemos qué tan grande es, suponemos que es 175, o sea, un 8% del tamaño, puede, puede la verdad, ser bastante mejor, ahora, ¿qué pasa cuando, empezamos a cambiar, y nos vamos a, exámenes profesionales o académicos, o sea, acá lo que estamos haciendo, es un poco de, razonamiento, y acá podemos ver, como, ChatGPT está, primero, 47%, por ciento, de precisión, Orca está 42, TextDaVinci está, 42 también, pero Vicuña, ya empieza a caer, 30, ¿no? Entonces, acá vemos como ya, hay una diferencia, entre esto, cuando cambiamos el, dataset de evaluación, vemos como Vicuña pasa, de ser, la verdad, bastante bueno, a ser inferior, en la performance, entonces, si seguimos en estos, datasets de evaluación, de razonamiento, podemos ver ahora, como Orca, ya está arriba, de ChatGPT, y, Vicuña empieza, a tener una performance, bastante, bastante mala, ¿no? En esto, entonces, acá es lo que vemos, nos dice, mira, si estamos usando, que de nuevo, siempre usan, EPT4 como, el método de evaluación, le dan una respuesta, de uno y de otro, y le dicen, cuál es la mejor, es correcta o es incorrecta, entonces, esto es lo que estamos usando, como el juez, digamos, en este caso, Vicuña, termina con 92%, porque acá estamos hablando, de tareas que son, de estilo, el estilo es muy importante, pero no tanto el razonamiento, ahora, cuando nos vamos a, una evaluación más meticulosa, en benchmarks de razonamiento, encontramos que Vicuña, solamente mantiene, el 64% de la calidad, de ChatGPT, y solo el 48% de la calidad, de ChatGPT, en cosas más complejas, como BigBench, Heart, ¿no? Entonces, ok, ya vemos que, es difícil, entonces, acá, es como que, estamos comprobando, la premisa, de este paper, que decía, la falsa promesa, de imitar los módulos propietarios, ¿no? Entonces, empieza a contar un poco, cuáles son, los problemas, que tenemos, y acá, dicen que, la imitación, del modelo, un modelo de imitación, es una falsa promesa, porque, si queremos simplemente, matchear, la performance de un modelo, con ChatGPT, usando, solamente imitación, eso, debería, eso va a requerir, que tengamos, un dataset enorme, de imitación, y también, mucha información, de mucha más caridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Nos dice, que, generalmente, estos datasets, tienen simples instrucciones, con una diversidad, muy limitada, ¿no? Entonces, no está, estos modelos, ChatGPT, cuando está generando estos datasets, vamos a para atrás, en este caso, cuando tenemos la instrucción, y el output, no estamos, en realidad, viendo, dentro de ChatGPT, cómo funciona, cómo funciona su pensamiento, esto es como que, le hacemos una pregunta, a una persona, se pasa, 30 segundos, en silencio, y después nos dice, no, 32, bueno, ¿y cómo llegaste a ese número? No, no sé, otra cosa que queremos hacer, es, bueno, vamos a tener acceso, a la forma en la que, esta persona está pensando el problema, para llegar a la respuesta, 32, por ejemplo, y eso es lo que, básicamente, están haciendo acá, entonces, ¿cuáles son las contribuciones, que nos están diciendo, están pasando, de estas, de estos ejemplos, que están limitados, ¿no? Por ejemplo, los pares son siempre, query, response, pero, no tenemos, ningún rasgo, del, del proceso de razonamiento, del teacher, ¿no? del profesor, simplemente tenemos, query, response, que es lo que veníamos acá, ¿no? El mismo ejemplo, entonces, ¿cuáles son las contribuciones, que hace ese paper? Dice, mira, en vez de decir, simplemente, query, response, quiero que nos des, más, input, sobre cómo pensaste el problema, y para eso vamos a usar, distintos métodos, eh, explicame como si tuviera 5 años, pensalo paso a paso, y justifica tu respuesta, y más, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer, básicamente, es, que el modelo de lenguaje, explique su proceso, de pensamiento, ¿no? Y después, otra cosa que está haciendo, acá, es que hicieron una, escala, a otro orden de magnitud, y ahora lo vamos a ver, de la cantidad de ejemplos, que están usando para entrenar, y van a ver que usa, dos cosas, genera, toma, esta colección de instrucciones, que sacó Google, el año pasado, para su, eh, modelo Flan, y en base a eso, eh, acá dice, Flan tiene, eh, diez, más de diez millones de instrucciones, entonces, ellos sacan estas, parte de estas instrucciones, y generan, cinco millones de respuestas, de ChatGPT, de esas cinco millones de respuestas, agarran un millón de respuestas, de forma random, y dicen, bueno, ahora las vamos a expandir, con el, el razonamiento de GPT-4, así que tenemos, el razonamiento de ChatGPT, y después para un millón de esas, cinco millones, tenemos el razonamiento, de GPT-4, por encima, ¿no? Y finalmente, eh, crean un nuevo método, de evaluación, ah, y también comparan, bueno, comparan este, este modelo de Orca, contra ChatGPT, GPT-4, y por ejemplo, Vicuña en este caso, entonces, si acá comparamos los datasets, y los tamaños, pueden ver, alpaca, 52 mil, Vicuña, 70, Dolly, 15, WizardLM, 250, también generado con ChatGPT, y después tenemos Orca, que tenemos, estas cosas, ¿no? Es, instrucciones complejas, y explicaciones, vamos a tener, cinco millones, cinco millones con ChatGPT, y después, un millón más, con, GPT-4. generalmente, ¿cómo, cómo es que funciona, ¿no? Normalmente, este par, de, prompt, respuesta, volviendo para atrás, prompt, instruction, y input, y respuesta, output, volvemos al paper, y van a ver que, acá tenemos la, lo que es el, la prompt, instrucción, del usuario, no, esto sería la tarea, que queremos que haga, y después el input, acá estamos siempre hablando de, 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 cómo hablar, cómo mandarle una, una cola, una API, pero, tranquilamente, esto podría ser, una app, ¿no? O sea, nosotros podemos cliquear un botón, escribir un par de números, que podrían ser estos, siete, tres, ocho, y después, por detrás, nadie sabe cuál es la tarea que le estamos mandando al modelo, ¿no? Así que, tranquilamente, esto podría ser una aplicación web, que tenemos en el teléfono, que estamos generando, por ejemplo. Así que vamos a tener la instrucción del usuario, esto, tenemos el input, esto se envía a GPT4, y GPT4 nos devuelve esta respuesta. Primero tenemos que ordenar la data en orden ascendente, bla, 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 como hay cinco números, la mediana es, bueno, ¿no? Input, GPT4, output. Bueno, así es como normalmente fue hecho, alpaca, vicuña, y todas las, los demás modelos. Instrucción del usuario, input, y después el output. Ahora, lo que están diciendo es, no, no, esto está bueno, pero así no aprende el modelo, la verdad que no aprende nada. Lo que necesitamos es expandir este proceso, y explicar cómo es que el modelo está pensando todas estas cosas. Así que, en este caso, no tenemos solamente la instrucción del usuario, y el input, sino que ahora le agregamos una instrucción del sistema, y acá le damos un poquito más de background, ¿no? Y estos son, hay muchas formas de hacer esto, y esto es lo que ellos tienen. Tienen una colección, de instrucciones de sistema, que es lo que van usando de forma random para generar estos ejemplos. Entonces, en este caso, la instrucción del sistema es, sos un asistente de inteligencia artificial, el usuario te va a dar una tarea, tu objetivo es completar esta tarea tan bien como puedas. Mientras completas la tarea, pensá paso a paso y justifica tus pasos, ¿no? Entonces, le damos este par, ahora el par va a completar la prompt, va a incluir la instrucción del sistema, la instrucción del usuario, el input, y luego la respuesta, pueden ver que ahora ya no es tan corta, ¿no? Acá decía, bueno, primero necesitamos ordenar en ascendente, y después, como hay cinco números, la mediana es siete, no, ahora, fíjense que lo que estamos haciendo es, para calcular la mediana, voy a seguir estos pasos. Paso uno, voy a ordenar la data, paso dos, determinar si la data es bla bla bla, paso tres, voy a encontrar el valor intermedio, como la data bla 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 bla, siete. Llegan a la misma respuesta, pero explica el proceso de pensamiento, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener ahora es, en vez de instruction e input, vamos a tener system interaction, user instruction, input, y después el output, ¿no? Y después también, obviamente, le podemos agregar cosas como esta, a las instrucciones del sistema. El asistente no debe generar contenido dañino, o contenido ofensivo, debe respetar la privacidad, y el consent del usuario, debe saber sus limitaciones, y cosas que no sabe, ¿no? Y bueno, acá podemos ver algunos de los mensajes, ¿no? Que utilizaron en su dataset, ah, sos un asistente, te van a dar una tarea, tenés que generar una respuesta detallada, y bastante larga, y etcétera, ¿no? Y tiene distintos, distintas cosas. Y, bueno, pueden ver acá, básicamente, cómo funciona esto. Se genera cinco millones de ejemplos, con chat GPT, y después se seleccionan un millón de ejemplos, y lo expanden más con GPT-4. Acá podemos ver un ejemplo. Tenemos el sistema, tenemos la instrucción del humano, y después tenemos el input, ¿no? Esto es, esto vendría a ser el goal, vendría a ser la respuesta real, verdadera. Entonces, chat GPT va a romper el task, en pasos, y nos da, este pensamiento, ¿no? Nos dice, mira, la respuesta, bueno, en este caso dice, vamos a la pregunta, si la vemos, dice, de estas tres oraciones, decítenme, ¿qué oración no tiene sentido? Oración A, la gente, la gente en el desierto, la verdad que tiene muchas ganas, de que se inunde, la gente en el desierto, tiene muchas ganas, de que llueva. Entonces, acá dicen, no, mira, la respuesta, ok, acá dice, bueno, no hay ninguna razón, para tener ganas, de esperar, una inundación, porque las inundaciones, causan daño, así que la respuesta es, la A, no tiene sentido. Acá estamos rompiendo, las oraciones, dice acá, basado en el análisis, anterior, podemos concluir, que la respuesta, la oración A, no es lógica, porque la gente en el desierto, estaría esperando, algo que, típicamente, se piensa, que es danino, y peligroso, así que la respuesta A, no tiene lógica. Después, lo expandimos, usando GPT-4, y acá decimos, tenemos lo mismo, y decimos, basado en el análisis, de las dos, se puede concluir, que la respuesta A, no es lógica, porque, sugiere, que las personas, están anticipando, con muchas ganas, un evento destructivo, que no es, una expectativa, razonable, en contraste, la oración B, es lógica, porque refleja, la naturaleza beneficiosa, de la lluvia, en un ambiente, desértico, bueno, expande, sobre la respuesta, de, chat GPT, así que, en este caso, el modelo usa, ambas, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto? Funciona con algo, ¿qué es lo que quisieron hacer? Lo que se conoce como, ellos lo llaman, como, aprendizaje, progresivo, o aprendizaje, como si fuera a través, de una currícula, y, la forma que lo explican, es interesante, dicen, mira, esto es como, si uno está yendo a la escuela, primero te enseñan, los casos, más simples, y después, vas subiendo, los casos, más, complejos, en este caso, sería, más simple, sería, chat GPT, más complejo, sería, GPT 4, así que, acá nos dicen, un poquito también, mira, la verdad es que, no teníamos plata, así que, por eso, también lo tuvimos que hacer, de esta forma, mientras que, entrenábamos un modelo, el de 5 millones, bueno, estábamos haciéndolo, del 1 millón, y, etcétera, y, más o menos, se gastan unos, 20 mil, 30 mil dólares, que es lo que les cuesta, entrenar, este modelo, pero, bueno, básicamente, a ver si lo tenemos acá, nos da algunos ejemplos, donde, donde, acá, podemos ver, un poquito, este justo, no está tan bueno, pero, este, acá podemos ver, como en estos, en exámenes, por ejemplo, de matemáticas, de inglés, LSAT, etcétera, podemos ver que Orca, ¿no?, tiene un resultado, bastante bueno, en este, en este, digamos, 57 contra 32, de nuevo, GPT 4 es una bestia, 85, pero, ChatGPT, está bastante cerca, 65 versus 57, ¿no?, y de nuevo, este modelo Orca, es muy pequeño, muy pequeño en comparación, así que, está bastante bueno, este, SAT en inglés, digamos, podemos ver acá, como es espectacular, el resultado, 76 contra 44, de Vicuña, ¿no?, y acá podemos ver, bueno, nos hace una, una descripción, de todos los, de todos los resultados, ¿no?, tan 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 tan, bueno, vemos un poquito, cómo se resume, acá de GPT 4, el promedio, con humanos, acá podemos ver, que toda la parte, de razonamiento matemático, como, el mismo GPT 4, no es muy bueno, en esto, los subsiguientes, digamos, modelos, tampoco son tan buenos, ¿no?, podemos ver, cómo, este, o sea, lo que es, el gráfico, de GPT 4, los demás, son un poquito, más pequeños, es como que, es una gráfica, que se va achicando, no la performance, pero, podemos ver, cómo Orca, está muy cerca, de ChatGPT, la verdad, está muy cerca, así que, estamos teniendo, un modelo, excelente, por, básicamente, que podría ser libre, básicamente, así que, acá podemos ver, un poquito, más, la performance, si comparamos acá, por ejemplo, 57 contra 59, gana, gana Orca, gana Orca, etc., en muchos, está ganando, ¿no?, podemos ver acá, secuencias temporales, 72 contra 35, le gana muchísimo, a ChatGPT, pero, obviamente, pierde con, GPT 4, así que, bueno, como conclusiones, de esto, y acá tenemos, algunos ejemplos, un poquito mejor, también, el, esto es la cantidad de errores, Orca, bastante bajo, Vicuña, asalto, etc., el paper es, larguísimo, pueden ver ejemplos, acá, de cómo, Orca, responde bien, Vicuña, responde bien, y hay veces donde, ChatGPT, también responde mal, y es, es interesante, ver por qué, uno gana, por ejemplo, acá, Orca, puede responder esto, pero, Vicuña y ChatGPT, no pueden, pero bueno, GPT 4, sí, entonces, es como que está en el medio, entre, ChatGPT, y GPT 4, pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es, que si volvemos para atrás, y volvemos a estos papers, la falsa promesa de imitar los modelos propietarios, etc., podemos ver que, si tenemos un modelo muy fuerte, como es GPT 4, nada le puede ganar, nada le gana a GPT 4, ¿por qué? Tenemos una cantidad de información metida dentro, que puede habilitar esta idea, de que en realidad, hay varios modelos dentro de GPT 4, ¿no? Es como que, lo que estamos haciendo cuando hacemos este fine tune, es como que estamos sacando un modelo interno, de GPT 4, que obviamente, como estamos haciendo una especie de destilación de conocimiento, puede ser muy pequeño, ¿no? Pero es como que, si GPT 4 tiene 500 mil millones de parámetros, por ejemplo, es como que hay muchos modelitos chiquitos de 13, que están metidos y que andan muy bien. Así que, con este tipo de entrenamiento, lo que podemos hacer es, generar modelos muy pequeños, muy eficientes, y que sean de código libre. No van a tener la performance de GPT 4, pero, para lo que queramos hacer, seguramente sean suficientes. Así que, con eso, espero, que no se hayan aburrido mucho, les pido disculpas por los videos súper largos, tengo que volver a acostumbrarme a hacer videos, y se me hacen muy largos, pero bueno, este tema justo me gustó, me pareció interesante, con todo lo que estamos charlando de open source, así que, quería armarme una buena descripción también, a no quería ahorrarme muchas cosas. Así que nada, les mando un abrazo muy grande, y chau chau.